El 28 de septiembre de 1973 asume el rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto el licenciado Augusto Klappenbach. Designado por el Ministerio de Educación en una política de apertura de las universidades, el acto se dio en un contexto de activa movilización social y cinco días posteriores a la victoria electoral de Juan Domingo Perón. De la ceremonia en el campus participaron el saliente interventor Carlos Ignacio Rivas y el intendente de la ciudad Julio Humberto Muñaini, con una importante presencia de estudiantes. Tenemos el desafío histórico de demostrar que la universidad liberada es más eficaz y más seria que la universidad liberal, afirmó Klappenbach en su discurso de asunción.